Música ¿Qué pasa que te apete? Soy Drupil91 y estamos en Prison Architect Un título tipo Tikkun en el que nuestra función como jugador es, atentos, construir, administrar y gestionar una prisión ¿A qué estamos llegando en el mundo de los videojuegos, por Dios? Bueno, fuera de coña es un título bastante adictivo al que yo ya le he dedicado muchas horas Eso sí, su precio es un poco desmesurado, sobre todo teniendo en cuenta que es un título indie Que no estamos hablando de una empresa, no sé, japonesa, grande, una multinacional, ¿no? Son 20€ en Steam, en esta nueva función que han añadido hace poco, el Early Access, acceso temprano ¿Por qué acceso temprano? Porque está todavía en Alpha Alpha 8 y te cobran 20€ Bueno, a mi parecer es un precio desorbitado, pero bueno, la verdad es que el juego merece bastante la pena Y vamos a hacer una serie en la que vamos a gestionar nuestra prisión lo mejor posible En este juego puede pasar de todo Pueden haber motines, pueden haber asesinatos, violaciones, ejecuciones, de todo, de todo Es muy completo y muy realista Bueno, lo primero que vamos a hacer es planear el, básicamente, el terreno que va a ocupar nuestra prisión Bueno, esperad un momento que voy a quitar esto, ¿vale? Para que no me lleguen presos, ¿vale? Todavía Vale, aquí en el report podemos ver la gente que tenemos contratada, despedirlos, los prisioneros que tenemos Y que queremos que lleguen, tipo bajo riesgo, normal, alto riesgo Estos son las tareas que están disponibles Estos son contratos que nos ponen como una especie de quest que tenemos que ir completando a cambio de dinero Puesto que al principio tenemos, mira, 9.990 dólares ¿Qué es esto para hacer una prisión? Nada, cero Después, pues eso, podemos planear, podemos hacer lo que es la instalación eléctrica y de agua Tenemos todo tipo de objetos, habitaciones, después iremos viendo y materiales Bueno, vamos a dejarnos de rollo y lo primero es lo primero Vamos a planear el espacio de nuestra prisión Al principio nos llegarán 8 prisioneros Ahora decidiremos de qué tipo Si de bajo riesgo, de alto riesgo Obviamente los de alto riesgo son los que lían el taco en este juego Son los que empiezan a matar policías Empiezan a destrozar mobiliario A secuestrar camareros, enfermeras, en fin, lo normal Gente con la que te gustaría pasar un domingo por la tarde en el parque Básicamente Vale, pues mira, vamos a hacer así Y ahora No No Nah Todo esto es para tenerlo claro yo después O sea, realmente esto no me va a construir lo que es la La prisión, ¿no? Esto es Pues un boceto Vale, quitamos esto Esto va a ser Va a ser, muy bien Va a ser el acceso Vale, ya estoy viendo cómo lo voy a hacer Vale Y ahora aquí Espérate ¿Eh? Verás tú Aquí hacemos la entrada a la prisión Vale, correcto Correcto Vale Yo no sé si lo estaréis viendo vosotros Yo lo estoy viendo, yo veo ya Cómo va a ser mi prisión Vale Ponemos esto para que sean las entradas Y ahora quitamos las Esto A ver si Esto Fuera Fuera Tenemos ahí a los trabajadores de mientras aburridos Vale, listo Ya pues Nos vamos a Foundation Building Vamos aquí Y queremos que todo esto Sea techado Vale Ya se ponen manos a la obra Después Vamos a ir poniendo también El tema de las vallas Esto Va a ser Todo valla Vale Lo que es la entrada A la prisión Puertas Vamos a buscar Para la entrada Pues vamos a poner Esta La Yildur ¿No? Sí Sí, Yildur Queda guay Lo que pasa es que esta Tienen que abrir Los guardias Y para el tema de los workmen Lo es chungo Pero bueno Venga va Vamos a poner ya el Durs Aquí Y aquí Para que no escapen Los presos Básicamente Vale Con la ruleta Pulsándola Giramos el objeto Para ponerlo en la postura La posición Que nosotros queramos No en la postura Esto no es Cerso Bueno Ahí está Vale Y puertas Vamos a poner Puertas Ahí Vale Vamos a acelerarlo todo Y ahora volvemos Vale Y ya está lista Nuestra prisión Bueno Ahora se van a encargar De lo que es Esperad un momento Lo que es la instalación Eléctrica Bueno Las luces ¿No? Vamos aquí Y vamos a quitar Esta 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 Vamos a dejar Lo que es Las dos filas De en medio No, no Esta no las quiero ¿Eh? ¿Por qué no las puedo quitar? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a decir A estos chicos Que no Que esto no A ver si me deja No, no, no Quiero luces ahí A ver si me entiendes Bueno Parece que se lo van a pasar Un poco por el forro Bueno Vamos a empezar Con la instalación eléctrica Del principio Tenemos una power station ¿Vale? Que cuesta cara Pero Esta no la regalan Por 5.000 dólares Nos quedaríamos Pobrecitos ¿Vale? Y ahora Empezamos con la instalación eléctrica Básicamente Eh Tiraríamos de cable Del generador A lo que es El del agua ¿No? A la depuradora Y ahora De aquí Tiramos Aquí No hace falta Que pasen directamente Por las luces ¿No? Porque ahora salen Como unos mini cables Hacia cada lámpara Vale Ahora Eh El tema de las tuberías Vamos A pasar La tubería Por aquí Continúa Para acá Y continúa Por aquí ¿Vale? Y ahora diréis ¿Por qué ese recorrido En concreto Drumi? Pues básicamente Porque en las Celdas Tenemos que poner Inodoros Vale Pues vamos a buscar Inodoro Toilet Toilet Tenemos un toilet Aquí Un toilet Aquí Otro 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 Y otro Vale Lo he puesto un poco A como me ha dado la gana Realmente Y después Camas Cama Cama La verdad es que he hecho Las habitaciones Bastante amplias Voy a haber hecho Más pequeñitas ¿Veis? Ya me he quedado sin Sin De esto Sin fondos Vale Pues básicamente Para tener fondos Lo que hacemos Es lo siguiente Nos vamos a contratos Y cogemos el Primero El básico 40.000 dólares Vale Y ya nos pone aquí Objetivos que tenemos que cumplir De momento Pues no hemos cumplido ninguno Pero bueno Venga va Nos falta ahí Una tubería Ah no Ya está Ya está Ya la he puesto Vale Como podéis ver Ya tenemos Electricidad hasta ahí Vale Vamos a poner Lo que es Las paredes Ahí Paredes Paredes Más paredes Vale Correcto Correcto Todo correcto Vale Y mientras están haciendo esto Vamos a seguir planeando El resto De la prisión Aquí vamos a hacer Un pasillo Vale Aquí va a estar El comedor Y la cocina Vale Sí Correcto Vale Y aquí Vamos a tener La oficina Del Del Alcaide Que ahora veréis Cual es la función Del Alcaide En este juego Vamos a poner Un capaciteito Porque veis que Se está Se está recalentando Vamos a poner uno ahí Y un par aquí Vale Para que no se recaliente Porque si no Se satura El generador Y adiós Electricidad En la En la prisión Vale Este juego También ofrece Una cosa Que me gusta Bastante Lo que es El tema Del edificio Que es que Podemos cerrar Las puertas Cuando queramos Genial No lo abre Ni Dios Vale Y después Tenemos esto Que es para Mandar a todos Los presos A A sus celdas Vale Que es lo que pasa Aquí Vale Que pasa Que no lo han puesto No 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 lo han puesto Bueno Vale Pues Vamos a ver Vamos a poner Las celdas Cada habitación Tiene que tener Tiene que cumplir Con los requisitos Que nos ponen aquí Vale En este caso Las celdas Bueno He puesto yo aquí El holding cell Ole mis huevos El holding cell Son celdas Compartidas Ponemos aquí Las celdas Los requisitos Son Dos por tres Que esté bajo techo Que tenga una cama Y un baño Pues ya está Cumple De hecho Hemos dado Cuatro por cuatro Bastante Espaciosa Vale Ahí va ¿Veis? Ha bajado la saturación De lo que es el generador De acuerdo Pues Vamos a continuar Con la construcción Vamos a poner Aquí el comedor Y el pasillo Sí Aquí así Y aquí Así ¿Por qué bloque? ¿Por qué bloque? Vale Vale Aquí Quitamos esto Vale Venga pues ahora Se van a liar a ello Y vamos a ir Diciendo que vayan Viniendo ya ¿No? Los presos Vamos a ver Vamos a pedir Presos De Normal risk Vale No los queremos Ni peligrosos Ni tampoco Tontitos Vamos que hasta Los tontitos Como he llamado Dan bastante Batalla ¿No? Nunca mejor dicho Vale ¿Han puesto las Cancelas? Sí las han puesto Vale Pues lo que voy a hacer Es poner en la En la entrada Detectores de metales ¿Por qué? Porque muchas veces Vienen en el autobús Y vienen ya con navajas Y objetos Puntantes ¿Vale? Así que vamos a poner Un detector de metal ahí Y otro detector de metal ahí ¿Vale? Vale Correcto Bueno pues vamos a avanzar Esto un poco más Y ahora volvemos Vale Vale pues ya estamos aquí Vamos a ver ¿Por qué no me han puesto Esto asfaltado? No lo entiendo No lo entiendo ¿Por qué no me han puesto Esto asfaltado? A ver A ver si se dan cuenta Vale es que le faltaba Al suelo Que si no me ponéis El suelo Mal vamos Mal vamos Vale voy a ir poniendo Mientras ellos Están ahí liados Lo que es La electricidad La electricidad no está ahí ¿Vale? Voy a ir planeando La zona de recreo ¿Vale? Y la zona donde se van a cometer Y la zona donde se van a cometer Todas las violaciones Las duchas Es que es así Es por todo conocido Vale y esto lo quitamos ¿No? Porque bueno Hasta ahí Vale y esto sería Donde ellos pues Pasarían el tiempo libre Vale y voy a tirar También de cable Hasta aquí Vale bueno Pues ya tenemos Esto va a ser la oficina De Del alcaide Vale pues contratamos Al alcaide Vale que nos cuesta Mil dólares Y cobra ¿Cuánto? Doscientos al día Vale anda que Ya ves Bueno Con el alcaide Y una vez tengamos Su oficina Acomodada Nos avanzará Lo que es la burocracia ¿Qué es la burocracia? Pues esto nos permitirá Ir añadiendo Nuevos empleados Nuevos objetos A lo que es nuestra prisión ¿No? Por ejemplo nosotros Vamos a empezar Desbloqueando Health ¿Vale? Que es la salud Es decir Enfermera Y bueno Pues el tema de De la de esto Lo diré De la morgue ¿Vale? Bueno ¿Por qué no avanza ahora mismo? Porque tenemos que Implementar Lo que es la oficina Del alcaide Aquí para que Las habitaciones Cumplan su función Tienen que estar Implementadas Y cumpliendo Los requisitos Que piden ¿No? Vale La habitación Del alcaide Bueno la habitación La oficina del alcaide Ponemos aquí Oficina Ponemos los objetos Que nos piden Que en el caso De la oficina Es una silla Un escritorio Y un Mueblecito De esto En teoría Ya no se está avanzando La burocracia ¿No? No No Todavía no Hasta que no está En los objetos No avanza Nine 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 Vale Continuamos Vamos a poner Fence ¿Dónde está Fence? Ah no Fence Es material Vale Lo que es Lo que es Vallas Esto lo vamos a poner De vallas Vallas Vale Ahora esto Va a ser Construido Que va a ser Donde van a estar Las duchas Vamos a poner Vamos a poner Una puerta normal Aquí Vale Y aquí Vamos a poner Otra Y Paredes Vamos a poner Paredes Porque esto va a ser El comedor No Fence No Vallas De metal En una prisión No Vale Ya está avanzando La burocracia Como veis Vale Cuando tengamos Eso pues Podemos hacer Una enfermería Y tener a nuestra Enfermera Porque van a haber Muchos ataques Atacres Muy bien Drummy Muchos ataques Que Va a ser algo Totalmente realista A mi me ha sorprendido Bastante este juego Gratamente Pero Me ha sorprendido En muchos sentidos Vale Ponemos las camas Aquí Que no le habíamos puesto Vale Ahí La quitamos Ya está Vale Y ahora Vamos a poner El comedor Y la cocina La cocina Va a ser Esta El comedor Va a ser Todo lo restante En la cocina Tenemos que poner Cooker Fridge Y sink Se lavan Las manos Los cocineros Y después En lo que es el comedor Tenemos que poner Una mesa De servido Vamos a poner Mesas normales ¿No hay o qué? Sí, sí hay Mesas normales Vale Los ocho Que vamos a tener Al principio Vale Yo creo que con esto Ya Bueno Espérate La entrada La entrada de ahí Joder Drummy Drummy Vale Ponemos La entrada A las duchas Ponemos Esto 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 Ocho Creo que he puesto Y ahora Las duchas Vale Eso básicamente Que he puesto Ha sido para que Espérate Para que se vaya El agua Para que no se inunde Para que no se inunde Las duchas Quedaría un poco feo Y hay que poner Una por Por cada ducha Vale Quitamos El El plan El plano Vale Que eran Dos horas Para que lleguen Los prisioneros Vamos a contratar Dos cocineros Cumplido con esto Vamos a contratar Al menos Bueno Cuatro guardias Quería contratar yo Pues no ha podido ser Vale Y vamos a ver Utilities Porque no llega hasta ahí Electricidad Vamos a poner cable Vale Yo creo que con esto Ya está bien Vale Y en el capítulo siguiente Pues nos vamos a centrar Ya en lo que es El tema de los prisioneros Cómo gestionar Lo que sería El calendario De cada prisionero Porque sí Se puede gestionar El calendario De cada prisionero Incluso el menú Vale La cantidad Y la calidad Del menú Y bueno Pues en el próximo capítulo Nos van a llegar Los prisioneros Y A ver Cómo conseguimos Sobrevivir A los prisioneros A ver qué tal Avanza esta cárcel Sin violaciones Sin En fin Pues nada chicos Espero que os haya gustado Este juego A mí la verdad Es que me ha encantado De verdad Espero Con muchas ganas Que Que sigáis esta serie Puesto que A mí me encanta Me encanta Y Intento Expresar Dicho Dicho gusto Jugando al juego Y nada Nos vemos En el siguiente capítulo Ya sabéis Dale like Y favoritos Para más Y nos vemos Gazapetes Dicho ¡Suscríbete!